La desconfianza Quiero saber quién es ese tío que abraza a mi novio, eso es todo. Convierte la pasión Nadie te querrá nunca como yo, jamás. En obsesión Yo quiero salir de este infierno, aunque sea por la puerta mala. Del director Vicente Aranda Abrázame. Una película basada en una historia real. Celos. Disponible en Flixolé. Un saludo.